Drake Bell reportado como desaparecido y en peligro por la policía de Florida. Drake Bell se encuentra desaparecido. Este jueves, el Departamento de Policía de Florida ha informado que han comenzado la búsqueda de la controvertida ex estrella de Nickelodeon. Luego de que, desde hace unas horas, no se ha sabido nada sobre él, los oficiales están buscando a Jared Bell, se le considera desaparecido y se teme por su vida. Se puede leer en la publicación que han difundido las autoridades, en la que se hace referencia al nombre real del ex protagonista de Drake y Josh. En este mismo comunicado, la policía ha señalado que el cantante y actor de 36 años fue visto por última vez el pasado miércoles, alrededor de las 9 de la noche hora local, que se presume que viajaba en un BMW gris y que su última ubicación fue precisamente dentro de Daytona Beach, una ciudad de Florida. Al momento, los representantes de Bell no han dado ninguna declaración oficial sobre lo que está sucediendo, y las autoridades tampoco han ofrecido más detalles sobre su desaparición, como quién fue quien denunció la desaparición del histrión o por qué se cree que podría encontrarse en peligro. El posteo más reciente del actor en las redes sociales fue un tuit que compartió el pasado 3 de abril, en el que vinculaba una entrevista que concedió a un locutor mexicano de nombre Roberto Adrián Martínez Osuna. El pasado mes de enero, se dio a conocer que Bell se había separado de Janet Von Schmeling, su esposa y madre de su hijo, con quien llevaba ya 5 años de matrimonio. Aparentemente, la ruptura se había generado luego de que a redes y medios se filtraran imágenes en las que él se apreciaba resoplando globos, supuestamente con alguna sustancia tóxica, en el interior de un automóvil, mientras su hijo pequeño estaba sentado en el asiento trasero. Luego del escándalo que provocó este avistamiento, se informó que la ex estrella infantil había entrado en tratamiento. Sin embargo, desde entonces, no había habido más actualizaciones sobre él. Además de sus problemas maritales y de abuso de sustancias, Bell también tuvo problemas con la ley. En el 2021, el famoso se declaró culpable de dos cargos penales de intento de poner en peligro a un niño y difundir asuntos perjudiciales para los menores a partir de un incidente ocurrido en el 2017, cuando tras conocer a una joven menor de edad que había asistido a uno de sus conciertos, comenzó a enviarle mensajes inapropiados a través de las redes sociales. Antes de eso, en el 2015, el músico ya había sido acusado de conducir en estado inconveniente. Tras darse a conocer la noticia de su desaparición, muchos internautas en redes sociales han denunciado que el asunto podría ser un engaño. Sin embargo, la policía de Florida ya ha reiterado que la preocupación por la seguridad del actor, protagonista de la icónica serie Drake y Josh, es real. Para aquellos que preguntan, esta es una publicación legítima del departamento de policía de Daytona Beach. Si usted tiene alguna información, por favor póngase en contacto con el detective a cargo. Se añade en los comentarios del posteo en el que se ha anunciado su búsqueda. Aunque hubo una época en la que llegó a ser un actor y cantante súper popular, gracias a sus apariciones en distintas series y películas de comedia adolescente para la televisión, tras su época dorada, como hemos dicho. Drake Bell ha enfrentado numerosas dificultades a nivel personal, con el abuso de sustancias, con la ley y hasta económicos, pues en el 2014 el actor se declaró en bancarrota. Así pues, sobran razones para hoy estar en alerta. Como todos desde aquí, esperamos que pronto Drake Bell sea hallado sano y salvo. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.